Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Les saluda su amiga Rita, yo espero que estén bien el día de hoy, ya que traemos un nuevo video para ver si es de su agrado. Y bueno, mis amores, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues, ¿qué creen? Yo tampoco sé qué creo. Anyway, traemos, vamos a hacer este relleno de papa, relleno de queso con papa. Bueno, ustedes me entienden. Anyway, vámonos al relleno de papas con queso. Vamos a necesitar queso, papas, huevos, huevos, esto son los huevos, y tomate. Ok, entonces aquí vamos, aquí vamos, aquí tengo. Y aquí tenemos nuestro quesito, nuestro quesito, vamos a ponerlo aquí juntitos, y vamos a separarlos así, ok. Estos los vamos a poner juntas, ok, miren. Miren, así. Miren, así. Miren, así. Miren, ahí está ya, ahí está, ya tenemos y me sobró todavía. Ok mis amores, pues aquí estoy haciendo mi salsita, lo que le estoy poniendo aquí va a ser salsa de tomate, aquí tengo la salsita de tomate, ya le eché acá, entonces voy a condimentarla con salita y pimienta y le voy a echar este polvo de pollo, ok? Ok aquí lo voy a condimentar al gusto, serían como unas dos cucharaditas y bueno pues nuevamente lo que estoy usando aquí son salsas de tomate, que viene siendo esta de acá, esta de aquí le estoy poniendo, le puse un poquito de agua, le puse condimentos de la Maggi, caprica, sal, pimienta y sazón de pollo, eso es lo que le he puesto ahorita, voy a dejar que herva un poquito. Ok ahorita vamos a hacer esto, el huevito, entonces este lo vamos a hacer a punto de nieve. Ya eché las llamas y las claras están aquí, ya están allí, entonces ahorita le voy a poner un poquito de harina de pan, harina de multiuso, porque le voy a poner eso, porque no tengo tantos huevos, entonces quiero que me abunde. Ok aquí tenemos la salsa ya lista, vamos a hacer los rellenos de papa. Así para que no se nos vaya a abrir. Ok ya que están por los dos lados ya están, entonces vamos a seguir poniendo un poquito más y lo vamos a sacar. Y aquí están ya las primeras. Ok mis amores ya casi están, solo faltan estas, aquí están las otras, como pueden ver salen muchas, miren aquí. Y entonces esta la voy a meter acá para que se vayan cosiendo la papita, miren que rico. La vamos a dejar cosiendo por un ratito, solamente que se cuestan las papas. Si ves, vamos a ponerlas acá. Ok, lo vamos a dejar que herva un poquito y ya van a estar, solo que suelte el hervor para que se cozan un poquito las papas y ya tenemos nuestros rellenos de papas. Ok mis amores, ya esto ya está, como pueden ver ya está hirviendo, entonces ya está nuestra papita y vamos a hacer hervirlas. Y bueno mis amores ya está, ya está todo eso listo, miren aquí está su platito, miren mis amores, miren, está riquísimo, aquí está, miren, quieren, se les antoja, aquí está, miren, está, yo lo voy a disgustar, porque es que no me aguanto la gana de probarlo, está riquísimo, riquísimo. Dame un segundo, miren, llego la hora de disgustar, mira esto que rico, mira, no se te antoja, vamos a ver. Que rico, mira el quesito. Si ve el quesito, mira, mira, este quesito quede riquera, mira, que rico. Súper, mmm, súper rico. Ahí están mis amores. Bueno, yo espero que les guste, si es así, denme dedito arriba, mmm, perdóname. Suscríbete al canal, dame dedito arriba, déjame saber si te gustó el platito, y espero que sea así, y nos vemos hasta la próxima. No olvides de poner la campanita todo hasta arriba, pa' abajo no, pa' arriba, pa' arriba mi amor, ok. Un comentario y déjame tu dedito arriba, los quiero mucho y hasta luego. Adiós. Adiós.